Muy bien, el dólar, el paralelo, el blue, está abriendo recién ahora en Rosario y parece que va a estar más tranquilo que ayer cuando tocó, ahí bordeó, filó los 400 pesos, que sería un récord nominal cuando los toque. Pero yo les venía a contar sobre otra batalla que hay en torno al dólar, que es la batalla de las importaciones. Es la batalla, el dólar tiene muchas batallas, la batalla que vemos en la inflación diaria en el consumo, pero también está en la importación. Con respecto a las cotizaciones, traje una placa para mostrarles, porque si vamos a hablar del dólar, la primera pregunta que es, che, ¿cuán caro puede estar mañana? ¿Cuán caro puede estar hacia fin de año? Bueno, miren este cuadrito que lo hizo un analista que recomiendo seguir, llamado Salvador Vitelli. El dólar está a 400 pesos, casi, ¿no? 3,90 y pico. Récord nominal. Pero si vos lo ves desflacionado, o sea, le quitás el valor de la inflación y vas a cuáles fueron las anteriores corridas, te vas que en octubre del año pasado, en octubre del 2020, había llegado a estar a un valor de 190 y pico. Ese 190 y pico significaría que el dólar hoy tendría que estar a 600, para equiparar lo que fue lo que ocurrió en ese momento. Si te vas al año pasado, cuando renunció Guzmán, ¿te acuerdas? ¿Por qué Sanmundo le tol es bárbaro? El dólar se fue a 330. Para equiparar ese valor de 330, hoy tendría que estar más de 500 el dólar. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Está baratísimo el dólar, no venía de ser. Ahí está, le vengo a decir un tema. No, bueno, pero tengo que hacer algo. Ahí le quiero decir un tema. O sea, no es que está barato, puede seguir subiendo. O sea, no nos asustemos con el 400 en términos nominales, porque en realidad, comparando con las dos anteriores corridas, las que elije de octubre del 2020 y julio del 2022, cuando se fue Guzmán, todavía está más barato. O sea, que eso es para tener en cuenta. No en vano el dólar futuro a diciembre. Ayer cotizó, el oficial que hoy está a 200, cotizó a 400 en el mercado futuro. Con lo cual, el mensaje es este. El dólar puede estar en términos nominales alto, pero tiene margen para seguir subiendo porque ha subido más en otros momentos. Pero hasta ahora venimos hablando del dólar de que faltan dólares, ¿no? Por la cosecha van a faltar dólares y hay muchas batallas. El gobierno está tomando medidas, ayer tomó unas medidas, en estos momentos está reunido con banqueros para tomar otras medidas. Pero en ese contexto, una de las medidas que está tomando, o mejor dicho, todas las medidas tienen un mismo objetivo, cuidar las reservas. Hay pocas reservas en dólares, mucha demanda de dólares, todos demandan dólares, y el gobierno está buscando distintas medidas para tratar de frenarlas. Una de ellas que viene aplicando es el cepo a las importaciones. Esto es medidas que buscan frenar, disciplinar, enlantecer el ritmo de las importaciones. Y acá tengo dos casos para mostrarles. El primero es este de los palos de golf. Ah, palos de golf. Bueno. Hace octubre del año pasado, el gobierno dijo, palos de golf, también patines, hidrolavadoras, vamos a pasarla, como estos productos de look, entre comillas suntuarios, a hacerle más difícil la importación. Y todo se festejó, che, no vamos a estar gastando, no hay dólares, no vamos a estar gastando dólares en estos productos. Pero eso se ve en las góndolas. Cuando vos te vas afuera, y no te digo Europa o Estados Unidos, sino a un país limítrofe, y vas a una tienda de zapatillas, ves la cantidad de modelos que acá no ves. Lo mismo con la ropa, lo mismo con los palos de golf. Eso es porque están entrando menos importaciones. Pero eso es importación de consumo. ¿Qué pasa con otras importaciones que a mí me llaman la atención y que preocupan? Que son las importaciones de equipos, de bienes de capital, de insumos. Y traje el ejemplo de esta planta rosalina, que ahora van a ver, la vieron pasar recién. Olímpico. Olímpico. ¿Qué hacen? Bueno, les cuento, ellos hacen piezas de plástico a inyección. Hacen esas piezas de plástico. En el 2021 se fueron al parque Uriburu, la zona de Uriburu, al parque industrial de Uriburu, 4 millones de dólares, desembarcaron ahí. Porque tenían muchos negocios para crecer. Uno de los productos que más arman son unos termos, que son de vidrio, pero revestidos de plástico. Los exportan a Uruguay, a Paraguay. Bueno, crecieron, se expandieron, en el 2021 ampliaron la empresa. ¿Qué está pasando? Porque este caso resume lo que le pasa a todas las industrias. ¿Qué no consiguen? Las botellas de vidrio, las cuales después le inyectan el plástico, vienen de India y de China, y casi no se las dejan entrar. Por ende, ¿qué pasó? Esta planta, inaugurada en el 2021, que tenía un proyecto para ampliarse en 2.000 metros cuadrados más, tienen 5.000, en stand-by. Y lo que es peor, cuando vos la recorres, ves que trajeron una inyectora de plástico de primer nivel, que creo que, no veo a la industria que le duela más que eso, que esto, que le voy a contar. Está la máquina, nueva, comprada, con la bolsa de nylon arriba, porque no la pueden usar, porque no hay insumos. ¿Y los trabajadores no pueden laburar? Todo se frena. Esto está pasando ahora, chicos. Este caso, lo conté porque, para poner un nombre y apellido y no hablar al aire, pero pasa en todas las industrias. Bueno, ¿cómo esa imagen puede llegar a representar la industrialización en Argentina? Por eso mismo. A diferentes escalas. Cuando la solución, ¿cuál sería acá? Hay una burocracia por medio, un dólar que se le tiene que aplicar a este tipo de industria. ¿Cuál sería la solución que se propone? Mirá, el gobierno sostiene de que el mecanismo que ellos pusieron para controlar importaciones está funcionando, está mejor que anteriores. Hoy, dice, de cada cuatro pedidos que nos hacen, tres los habilitamos. Pero la Unión Industrial dice, che, mentira, acá hay 3.900 autorizaciones de importación que están pendientes. Hay 593 empresas que todavía esperan que les habiliten importaciones. ¿Y cuál es el resultado? Esto es el dato que se conocía ayer de febrero. 11% al mes cayó la importación de productos, no estoy hablando en facturación, en toneladas, en equipos que entraron. Y fíjate vos, cayó más la importación de bienes de capital y de insumos que la del consumo, que la de los palos de golf. O sea, hay más casos como el de esta planta que les conté, que el de los de bienes suntuarios. Y esto está poniendo hacia adelante una advertencia seria porque es tan discrecional lo que está pasando con las importaciones. Es tan aleatorio. Las empresas no saben si invertir o no, no saben si tomar gente o no, no saben qué les puede pasar porque el gobierno te aprueba las importaciones. Pero no sabes a cuánto. ¿Cuál es la conclusión final? Me hizo acordar la película The Matrix. ¿Qué parte? The Matrix. Era cuando va, The Matrix, cuando va el elegido. Esa. Va el elegido y se encuentra con un chico que estaba haciendo como una, con una, si, una cuchara y la movía. Mira, acá la tengo. Pelequinesis. Acá la traje. Y la movía a la cuchara. La movía y decía, y el flaco decía, ¿cómo haces eso? No se puede hacer. Y él le dice, no, tenés que pensar otra cosa. Acá no hay una cuchara. No existe esta cuchara. Uy, qué profundo. Bueno, ¿qué es lo que no existe acá? ¿Qué es lo que no hay? No hay dólares. Hablar de desdoblamiento cambiario es como tratar de mover la cuchara. Hablar de las medidas que está tomando el Banco Central y el gobierno hoy de, por ejemplo, obligar a las empresas del Estado a vender sus bonos en dólares para comprar bonos en pesos. Son todas medidas que está tomando. Pero en realidad no hay dólares. No hay cuchara. Y no va a haber dólares por la seca, que se proyecta un 20% menos de ingreso de dólares. Y por ende, hay que prepararse por un año muy difícil por la falta de dólares. Haga lo que haga el gobierno. No hay cuchara, no hay dólares. Así que a prepararse. Bueno. Gracias. Siempre dando buenas noticias. Bueno, él siempre. A veces suele dar buenas noticias. No es el caso de hoy. No es el caso de hoy. ¿Voy volvés cara de Sergio Massa? No. Que tampoco me faltan buenas noticias. No, obvio. Bueno, bueno. Si no hay cuchara, convenemos con tenedor. Sí. O está lloviendo y te agarrás con el tenedor, ¿no? También, sí. Una vez que llueven dólares, me agarran. Por unos baldes afuera, cualquier cosa para que llueve. Ya no hablamos de cara chica, cara grande. No. ¿Dónde quedó de cara chica, cara grande? Chicos, 20%. Piense en esto. El año pasado tuvimos cepo, super cepo, y tuvimos una cosecha más o menos buena. Este año, con una cosecha mala, porque la lluvia es buena para lo que viene, no para lo que pasó, 20% menos de cantidad de dólares. Anticipa que todos van a tener problemas para conseguir dólares. El importador del palo de coque y el importador industrial.